Esto no es ficción. El mundo real y el virtual se han unido para aumentar la comprensión de nuestro entorno. Para dar vida a estos objetos y personajes, existe la realidad aumentada. Una aplicación tecnológica que muestra animaciones interactivas en un ambiente real, la cual está revolucionando el mundo. Lo más interesante de esta innovadora técnica es que ya está al alcance de nuestras manos. Solo tienes que tener una cámara web en tu computadora o en el teléfono celular para captar imágenes en tiempo real y un software especial con sensores ópticos que agrega objetos en tercera dimensión. El resultado es sorprendente. Como por arte de magia, la pantalla cobra vida y muestra más información sobre nuestro ambiente, como la altura de un edificio, la cafetería más cercana o la ubicación de estaciones de metro. De esta forma, el usuario experimenta una realidad artificial o simulada a la cual no podría acceder solo con sus ojos. Se le llama realidad aumentada o realidad bidimensional y es una tecnología innovadora que normalmente nace con la parte industrial para poder recrear en ambientes físicos, en una realidad, en nuestro primer plano de realidad, crear ambientes en realidad virtual. Para descubrir este universo interactivo, no necesitas ser un experto. Basta con seleccionar uno de los múltiples software como el Catomir, que contiene ejemplos y gráficos para hacer pruebas. También están disponibles el Around o el Mobile Augmented Reality Applications, entre otros. En México y el mundo, esta tecnología está cambiando la publicidad y el entretenimiento, con presentaciones online, eventos en vivo o con empaques inteligentes. Una noce de revista cobra vida, de alguna forma, en esta realidad aumentada, salta de lo que es la parte gráfica a la parte audiovisual. Pero no solo estas áreas se han visto beneficiadas. La realidad aumentada se ha convertido en un instrumento auxiliar en la medicina, ingeniería, arquitectura o educación. La realidad aumentada es una tecnología que está avanzando rápidamente. Incluso en algunos años será posible que podamos encontrar anteojos o incluso lentes de contacto, mediante los cuales vamos a poder delinear dos realidades en un mismo plano. En el 2009, la prestigiada revista Popular Science fue la primera en integrar esta novedad al lanzar una portada inteligente con modelos en 3D. De acuerdo con los especialistas, la realidad aumentada pronto estará dentro del top 10 de las tecnologías más relevantes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!